¿Qué es la ciencia de datos actual? Que utilizan ecuaciones de sistemas dinámicos que son igual de, como vamos a mostrarles a lo largo de la presentación, igual de valiosos y que tienen un valor predictivo y sobre todo que son interpretables. Los modelos SEIR, la población se divide en un conjunto de clasificaciones, en población susceptible, población expuesta, población infectada, población recuperada, y es un sistema de ecuaciones diferenciales acopladas, cuyos parámetros definen el índice de incidencia de esos parámetros en su relación de unos con todos. Donde se busca la manera de ajustar los parámetros según que representan la serie temporal de infestación que se va obteniendo. Y que tiene dificultades, sobre todo cuando hay presencia de poblaciones pequeñas como pueden ser países pequeños como lo es Cuba. Esencialmente, tomamos como referencia en nuestro modelo dos funciones, que es la función de infestación, o sea, la cantidad de personas infectadas y la cantidad de funciones recuperadas, y un conjunto de parámetros que caracterizan a ese sistema dinámico y nos preocupamos por encontrar aquel conjunto de parámetros que mejor representa o reproduce la serie temporal de forma balanceada para esas dos funciones. A la hora de balancear, tomamos como referencia la varianza de cada uno de esos parámetros. De esta forma, nuestro problema se convierte en un problema de optimización, donde tenemos un conjunto de parámetros que representa el sistema dinámico y las funciones observadas. Y consideramos como restricciones, por ejemplo, que la población total es un conjunto cerrado, no tuvimos en cuenta en nuestro modelo, en el momento que lo hicimos, de que se incorporan nuevas personas infectadas, entre otras variantes. Y consideramos tres variantes, realmente son cuatro. Una variante es la variante natural, en la cual todos los parámetros del modelo dinámico son constantes, y otras tres variantes donde hay el parámetro de índice de infestación, es una función dependiente del tiempo en tres escenarios que describimos a continuación. Esencialmente, la forma de buscar los parámetros, para ello utilizamos un modelo de... O sea, un modelo de... disculpen, no veo. O sea, el algoritmo normal es encontrar aquel modelo que a lo mejor ajusta, según los parámetros, las funciones, utilizando un algoritmo metodístico. Este, el algoritmo metodístico que hemos escogido para representar nuestra solución, es el modelo de Firefly, donde se tiene un espacio de búsqueda, y alrededor de un centroide generamos un conjunto de puntos en el espacio de búsqueda, de esta forma no se obtiene exactamente el mínimo de la función de costo. Simplemente buscamos un entorno, y vamos moviendo el centroide, buscando la manera de minimizar la función de costo. Desde el punto de vista computacional, esto es mucho más ágil a la hora de buscar la solución, aunque ahí encontramos un conjunto de posibles soluciones que evaluamos en torno a los datos. Y de la manera que está a continuación. O sea, los parámetros más esenciales, por ejemplo, el coeficiente de transmisión per cápita, el coeficiente de exposición y el coeficiente de recuperación. Hay más parámetros que conforman parte del modelo SEIR, pero nos enfocamos en estos tres fundamentalmente, y en específico en el primero. De esta forma, los tres escenarios los pensamos para el coeficiente de exposición. En el primer caso, escogimos una función periódica en el tiempo que varía entre un valor mínimo y máximo, que se corresponde a una situación en la que se incrementan las medidas de contención, y luego se reducen y vuelven a incrementarse de una forma periódica, donde el periodo de ese relajamiento y reforzamiento es conocido. Otra situación en la cual las medidas de contención permanecen, y como respuesta de esa permanencia a las medidas de contención, hay un decrecimiento exponencial del índice de infestación. Y una tercera situación en que tenemos la combinación de ambas cosas. O sea, un decrecimiento exponencial y con oscilaciones equivalentes a lo que se conocería a un oscilador amontiguado. Tomamos los datos del inicio del año 2020, publicado por la OMS, de tres países, Cuba e Italia, entre ellos, y en el momento que hicimos el estudio, tomamos los datos hasta junio de 2020. Y esto fue publicado después, y ahora mismo estamos trabajando en actualizar todo este conjunto de estudios, extendiéndolo. Pero con los datos que almacenamos hasta ese momento, en junio de 2020, fuimos capaces de predecir lo que sucedió en el transcurso de junio a diciembre. Ahí le mostramos, por ejemplo, la primera situación en el caso de Cuba, España e Italia. En cada uno de estos casos, obtuvimos los parámetros, primero, tomando como partida la condición inicial del estado natural, o sea, los parámetros del sistema dinámico son constantes, y a partir de ahí introducimos la función para el índice de infestación, como función periódica en cada uno de los casos, reobtuvimos los parámetros nuevamente, y como una interpretación de este primer gráfico, que no se corresponde en el caso específico de Cuba, puesto que si se hubiesen mantenido las medidas de una forma periódica en ese momento, hubiésemos obtenido un pico bastante alto en la infestación. Sin embargo, en el segundo escenario, que es el cual permanecen las medidas de contención, y por lo tanto hay una disminución exponencial del índice de infestación de la enfermedad, obtenemos una reproducción bastante buena de lo que sucedió en el intervalo de junio a diciembre de 2020. Nuestro modelo no contenía la condición de que pudiese haber nuevos casos importados, o sea, es un modelo cerrado, de fronteras cerradas, en diciembre de 2020 se abren, se relajan las medidas, se abre la entrada de personal desde afuera, y eso no lo contemplaba nuestro modelo. Y en el tercer modelo, la tercera variante, en que tenemos la combinación de un... tienes medidas con oscilaciones, que se amortigua en el tiempo, se reproduce, en este caso, la ocurrencia de un segundo pico, que en el momento de tiempo, respecto al primer pico pandémico, se corresponde bastante bien en aceptación con lo que realmente ocurrió. Y vuelvo y repito, los datos que teníamos en ese momento se correspondían al intervalo de enero a junio de 2020, y a pesar de eso, obtuvimos una previsión bastante aceptable de lo que ocurrió desde junio a diciembre y un poco más después. En esencia, el modelo CEIR nos demostró que es aplicable y que se puede ser extendido y que nos reprodujo con bastante fiabilidad, en un buen intervalo de confianza, los resultados obtenidos, sobre todo en el modelo en el cual están presentes las contenciones de forma constante. Y este trabajo lo publicamos en la revista de computación y sistema en el año 2021, inicio de 2020, en que lo enviamos en el mes de septiembre de 2020. O sea, que a pesar de todo eso, nos hemos dado cuenta de que con una nueva actualización de los datos hubiésemos podido obtener una mejor apreciación. De hecho, lo hemos hecho incluyendo nuevas características del modelo que incluye la previsión por aprendizaje automático. Y que está entaxionando el viejo consumido,